Leonardo tuvo una taquicardia supraventricular. Esto es un circuito eléctrico, como si habláramos de un circuito eléctrico de luz, donde uno puede entrar, interrumpir un cable eléctrico sin, nada más, sin romper ninguna pared, nada. Lo estructural está bien y había que terminar con ese circuito. Y en el día de ayer hicimos el procedimiento de ablación por radiofrecuencia. Por suerte, usamos sólo las venas femorales. El circuito eléctrico que en aquel momento describí estaba a la derecha del corazón y pudimos interrumpirlo con éxito. Esta es la primera etapa, es interrumpir dentro de la sala de electrofisiología el circuito que provocaba su taquicardia y eso salió exitosamente. Lo que nos queda ahora para ser cautos, porque es lo que hacemos con todos los pacientes, va a haber una espera donde él ya va a poder caminar e incorporarse gradualmente a sus tareas. En 20 días calculo, vamos a hacer una prueba de esfuerzo máxima, es decir, una ergometría, pero muy intensa, para ver si realmente esto ha quedado eliminado por completo. Cuando estaba entrenando se me bajó mucho la presión, yo soy bastante terco para esas cosas, así que el doctor me dijo, Diego Gripo, que es el doctor médico de la selección, me dijo que pare. Paré de entrenar, pero cuando me sentí un poquito mejor empecé a entrenar de nuevo y ahí se me bajó de nuevo la presión y empezó a latirme fuerte el corazón. Y bueno, parecía que se me iba a salir. Y ahí nomás, al ratito, nos vinimos a la clínica, nos vieron en la guardia y me bajaron el ritmo cardíaco. Cuando me dijeron que tenía un arritme, allá en los Prolímpicos lo habíamos descartado, lo primero estaba la salud y después estaba lo demás, realmente me cayó muy mal, fue un bajón muy grande para mí, pero como te dije, lo primero era la salud y quería estar bien. El doctor me dijo el día que tenía que venir y listo, estaba un poco asustado, porque era la primera vez que tengo una intervención de cualquier cosa, nunca, gracias a Dios, nunca me había tocado pasar por nada y estaba medio asustado por esto, pero salió todo bien, así que ahora con mucha más tranquilidad. Cuando él me dé la vuelta definitiva, me diga que ya puedo entrenar y empezar a hacer el esfuerzo más grande, yo me incorporo a Peñarol para empezar la temporada.